¡Ya llegó la fama de Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Fílmale Marcos en vivo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Sonido Simone! ¡Míster Meyo! ¡Richard Rojas! ¡Sonido Vandas! ¡Que venga el sabor! ¡Suéndale Juanito! ¡Suéndale Juanito! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Ahora continuamos! ¡Vamos! ¡Juanistro Life! ¡Esto es el estilo y el sabor! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Ahora contigo estamos! ¡Sonido Cóncer! ¡Toda la pinche fama de Nueva York! ¡El famoso Charlie Ruiz! ¡Ahora Beto Rodríguez! ¡Cállani! ¡Panapero! ¡Pero Love! ¡Tongo Latino! ¡Ange Najo! ¡Toda la fama de Nueva York! ¡Sabe! ¡El inquieto Vázquez! ¡Échale para atrás, Juanito Life! ¡Vamos a bailar! ¡Así dice a Perron! ¡El lente más cachondo! ¡Juanito Life! ¡Barrio Sonidero TV! ¡Hazme famoso, Hernán! ¡Sabe! ¡Este es el estilo y el sabor! ¡La gente de Guerrero! ¡De Visita en Guisna Mayor! ¡Y estamos contigo! ¡Pasen nuestro saludo! ¡El Johnny! ¡El Pistola! ¡El de Pocho! ¡Mario Sebas el Sebas! ¡Uno Guerrero del Sabor! ¡Uno Cocho de Guerrero, papá! ¡Ajá! ¡Cocho de Guerrero! ¡Cocho de Guerrero! ¡Cocho de Guerrero! ¡El lente más cachondo! ¡Juanito Life! ¡Mito Cayo! ¡Ángel Sound! ¡Aunters, LED! ¡Lighting! ¡Ajá! ¡De lado a lado! ¡De Condado en Condado! ¡Ahora contigo estamos! ¡La fama de Nueva York! ¡Eto Corrino y Charlie Ruiz! ¡Policiones Canelo! La mera papa de Nueva York Para ver olor Con con latino Cristian Bavo Y mi carnal Cali, 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 california Esta noche ya presente con quien? Con con ser Servando Saga Acabó Para mis alunos a la primera es corto Pero sincero Es el ambiente del sonidero Hoy apuntamos al sonido Con ser, muchas gracias Vendo con Ine, Charlie Ruiz Imagínate siempre Juanito Live Lo dice el Vendo con Ine Charlie Ruiz Mi carnal sonido Chamba El más chambas Echale el sabor Juanito Live Sonideando en Nueva York Barrio Sonidero TV Juanito Live Amor Amor Repita mi amor Con la chamba manía Ya presentes Con su abrazo Perro Siempre al frente Nunca nos verán desdocados La organización Papey Que me parelos Es el Casperín Es Piri Mikey Magic Star En la azul Gustavo Paquito Bandido Es el Magic Pove Sleepy Winwy Salud para Winnie Lenny Mix David Mival La chica Elisabedatea Güerita La Jenny Lucy Tenley Tremida Carismática Chiquelón Organización Papey Papa Todo Concerro Esta noche Para mi compa Charlie Ruiz Otra vez Beto Colines Marito De guerra Puro sonido Yamba Emi Carnal La soledad Morelos Atlixco Ajá Viene el sonido Apocalipsis Ya viene No venimos en tren Pero sin coche Venimos a apoyar Al más chingón De la noche Pa' la Trendy La Trendy Hasta Paz Club Y York La 39 Y la 13 Avenida Hoy con quién Con 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 Para la hermosa Sol La hermosa Sol Ya llegó Ya estoy Ya llegué Siempre con el sonido La frase original La fama de Nueva York Charlie Ruiz Para Lea Ortega Los colegas El famoso Tony Martínez La cámara chamera De Costa Costa Todo en Nueva York Ya llegamos contigo Sonido de Costa Que suene como El sonido de la fama Del bros Para el sonido Masacre latino Tony Martínez La cámara chamera Y toda la fama De Nueva York Coco Concert Rimo 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 Sonido masacre latino Sonido masacre latino Son Siembra Cuestero Magia y sonido Conce Muchas gracias Desde el Quisbal Nueva York Juanito Live La chamba mania Desde la urbe de hierro New York De la urbe de hierro De la urbe de hierro De la urbe de hierro Nada que si Vamos a Caballeros Hasta que nada mas Nosotros estamos Muy contentos Y alegados De trabajar En este lugar Muchas gracias Mi carnal Que mal Que mal